Yo soy una indita no Sabo Castilla, si sabo es poquita pero muy sencilla Chijay que catarro, yujuy que tos tengo Chijay que catarro, yujuy que tos tengo No tengo mis nanas, no tengo mis tatas Solo un macho viejo para mis caminos Chijay que catarro, yujuy que tos tengo Chijay que catarro, yujuy que tos tengo Esta es la tosienta y esta es la catarro Esta es la enferma y esta es la fregado Un pájaro carpintero, que cantaba en la enramada Y le contesto al jilguero, una mujer me ha fregado Chaman, chamula, chamán, cardón Chaman, chamula, muduyuyo, gustón Chaman, chamula, chamán, cardón Chaman, chamula, muduyo, gustón Chaman, chamula, muduyo, gustón Chaman, chamula, muduyo, gustón Gracias.